Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y la pongo en la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Y no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio comerte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes Que viento, tu mirada no miente Jamás si te caliento y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi muerte Hablarte no me atrevi Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tú arrebatas me tienes loco Y cuando veo tu falta me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no sabes lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé, cabrón No te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La voz favorita, baby Yeah, huele, yeah, huele Mike Towers Dímelo, cero Y es el cielo Y es el cielo Lelo, ya sí Yeah Flow music Dynamic record Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah